Comunidades y asociaciones indígenas de la Comuna de Saavedra formaron parte del proceso de consulta indígena sobre el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. Este proyecto de ley tiene por finalidad avanzar en la conservación de la biodiversidad del país a través de la protección, restauración y uso sustentable de espacios de alto valor ambiental. El Convenio 169 dice, uno de los artículos 66, dice que cada vez que se prevea medidas administrativas y legislativas dice que el Estado, los ministerios tienen que hacer la consulta y producto de eso hoy día estamos capos. Y felizmente también yo participé en la derogación del decreto 124 donde impidía la consulta y eso felizmente se pudo derogar junto con nuestros peñes de diferentes pueblos y entre eso fui yo a participar acá en la Comuna de Saavedra. Así que gracias a esa consulta, esa resolución que se instaló y se puede hoy día optar por estos beneficios. De ahí que la consulta es su derecho, por ello se convocó a participar de esta primera reunión de planificación la que tuvo lugar en la sala de consejo municipal hasta donde también llegó el CEDEMI de Medio Ambiente Marco Pichurman junto a su equipo técnico. Creemos que es central, fundamental que las comunidades se informen porque este proyecto de ley va en directa relación con el cuidado de la naturaleza. Nosotros sabemos que la conmovisión mapuche tiene como centro la naturaleza, el litrofil moñén. Cabe señalar que este proceso contempla una extensa agenda de actividades entre ellas una etapa de planificación mediante la que se realizarán 24 reuniones regionales más 3 nuevas reuniones en las localidades de Saavedra, Perquenco y Lautaro. Por lo tanto estamos contentos de la participación. El 22 de julio será la siguiente reunión donde ya entraremos en detalle al proyecto de ley a analizarlo, a trabajar porque queremos que salgan las mejores propuestas. Queremos que de verdad las comunidades se involuquen para tener un mejor proyecto. Ha sido uno de los datos importantes dentro de este proyecto de ley y que nosotros consideramos que es una novedad. Dice relación con la creación, por ejemplo, de reservas indígenas. Eso hoy día no existe en la legislación chilena y este proyecto de ley abre esa posibilidad a proteger espacios que son propiedad de las comunidades indígenas y que por su valor de conservación es necesario proteger. Al mismo tiempo también hemos dado a conocer la posibilidad de que las comunidades indígenas también participen en la administración de los parques y las áreas protegidas que existen hoy día. Eso tampoco existe en la legislación vigente y hoy día a partir de este proyecto de ley también se abre esa posibilidad. Por lo tanto es importante el trabajo que podamos desarrollar para ir afinando este proyecto y ver en detalle cómo pueden generarse este tipo de iniciativas. La próxima reunión ya va a ser un taller, un taller de trabajo, donde vamos a conocer en detalle los artículos de esta ley y nos interesa entonces que vengamos preparados para desarrollar un trabajo de esas características. Van a haber personas, profesionales que nos van a ayudar en facilitar la discusión, generar el trabajo necesario para ir dejando detalle a detalle todas las observaciones. Eso se va a transformar también en un acta que vamos a ir agregando al expediente de trabajo. Lo importante es que al final de esta consulta previa nosotros podamos fortalecer este proyecto tal como viene establecido en el convenio 169. A esto se suma la etapa de entrega de información que tiene por objetivo analizar el proyecto de ley y definir los representantes. A su vez dentro de esta planificación se encuentra una etapa de deliberación, una etapa de diálogo y etapa de sistematización, resultado y término de la consulta a nivel regional. Hoy, ¿no es cierto?, hemos comenzado con la primera reunión de este proceso de ley que dice, habla de la biodiversidad, ¿no es cierto?, nosotros como mapuche le llamamos el Itrofil-Monghen. Hasta aquí, bueno, agradecer también la convocatoria que ha participado bastante gente y espero que en las próximas reuniones sigamos participando, ¿no es cierto?, porque es un tema muy importante para nosotros como territorio lafquenche participar en esta consulta. Finalmente, en esta primera reunión de planificación se redactó un acta de acuerdos que estableció quiénes seguirán participando de este proceso y a su vez se definió un taller de trabajo que próximamente se concretará. Ya quedó hoy día fijada otra reunión el 22 de julio, ¿no es cierto?, entonces los peñes y las mienes quedan totalmente invitados para esa reunión para que vengan a participar y den sus opiniones, ¿no es cierto?, como mapuche, como el pensamiento que nosotros tenemos en este territorio. Así es que cordialmente es invitado por peñes y por la mien. Pero también en el quinto se lo roncha, es porque el otro vino a su lado y el otro, pero el que hay en su parte... Gracias. Gracias.